¿Qué animes he visto este par de meses? Bienvenidos a esta nueva sección donde les estaré comentando qué animes he estado visualizando en los últimos par de meses. Obviamente cada vez que acabe unos cuantos animes les estaré sacando otro tipo de estos videos. Solamente me enfocaré en dar el nombre del anime y qué me pareció o primeras impresiones. Si quieren que ya saque un video específicamente de cada una de estas historias, pues déjalo en los comentarios, ahí sí me explayo un poco más. Obviamente sin muchos spoilers. Y también como mención les estaré diciendo si es que lo recomiendo o no. Aclarado eso, empecemos. Empecemos con Eden Zero, está en Netflix y solamente he visto la primera temporada, sé que hay dos. Si los diseños se te parecen conocidos es que es del mismo creador que Fairy Tail. Esta es una de las historias que merece su propio video, es más, varios. La trama es sencilla pero lo manejan de manera inteligente e interesante. Tiene uno de los mejores primeros capítulos que he visto en mi vida. Y te lo dice a alguien que ha visto más de 100 animes. La trama es fluida, no se enfoca solamente en el principal, sino tiene buenos secundarios. Se podría decir que tiene un hecho ligero pero muy suculento, eso siempre se agradece. Y las peleas también no están para nada mal. Obviamente lo recomiendo muchísimo. El segundo que vi fue este, las variaciones Grimm. A pesar de que esto ya se ha hecho, me parece fascinante la premisa. Son las historias de los cuentos clásicos cambiadas y trastornadas a otro tipo de realidad o enfoque. Puedes ver casos como por ejemplo Hans Eriglete, La Caperucita Roja, El Frautista de Jamelín o La Cenicienta. Los personajes principales básicamente no hay, solamente son hermanos que cuentan las historias a su hermana pequeña. Cada capítulo es una historia diferente y seguramente tendrás tus favoritos. La verdad no está mal, pero creo que pudo ser mucho mejor, se queda corto. Lo recomiendo, sí, para pasar el rato. Pero tampoco esperes la obra maestra. Otro que ya estoy a punto de acabar su segunda temporada es Doctor Stone. Yo pensé que esto no prometía mucho pero me equivoqué totalmente. Yo pensé que iba a ser como chones de peleas como la mayoría, pero la verdad te cambia mucho la manera de ver un ánimo. Básicamente es una clase de ciencias donde el personaje principal, Senku y sus amigos, tienen que hacer tecnología en base a recursos primitivos y limitados. Tiene drama, información, ciencia, hecho ligero y mucha comedia. Hace que te inmersas en la historia y te preguntes, ¿qué haría si fuera yo uno de los que están petrificados o recién resucitados? Me gusta también el enfoque científico, como ya sabrán la mayoría que me sigue hace mucho tiempo, yo estudié en la universidad la carrera profesional de física pura. Y estos capítulos me hicieron recordar mis clases antiguas. Tiene muy buenos personajes secundarios, creo que no es para todo el mundo, porque si no te gusta la ciencia esto te va a aburrir, pero lo recomiendo muchísimo. Y el último que he visto es el que más tiempo me demoró, es por eso que no vi más, ya que son más de 100 capítulos por lo menos ahora en Netflix. Y el que estoy esperando ansiosamente los demás capítulos, Black Clover. Seré sincero, al principio no quería verlo, era muy largo y quería ver otras historias que son más cortas, pero no me arrepentí para nada. Pedazo de historia, a pesar de que tiene cosas recicladas de otras, creo que lo hace a su manera. Ya que sí, se podría catalogar como shonen genérico, pero tiene una que otras cositas que se nota que es parte de su esencia y que lo hace diferente. Se enfoca mucho en sus personajes secundarios, eso me parece muy bueno, tiene mucha comedia, buenas peleas y buenas escenas. Y sobre todo, mensajes positivos. Muchos no quieren verlo, pero si sobreviven al hasta gritón, que son unos cuantos capítulos y llegan hasta donde se une a las órdenes de caballería, ya desde ahí en adelante las cosas se ponen mucho mejor. O bueno, siendo sinceros, hasta su segunda misión, ya que la primera es un poquito aburrida. La segunda misión ya ahí empieza todo a mejorar. Y estos son los animes que he visto el mes de mayo, iba a contar también abril, pero la mayoría del mes pasé viendo Black Clover, así creo que no cuenta. Ahora, ¿qué animes ustedes han visto este par de meses? Quisiera leerlos en los comentarios y cuáles recomienda. No se olviden, si quieren un video más específico de cualquiera de estas historias, déjalo en los comentarios que yo le cumplo. Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Chao, chao.